Salida entre las sílabas, silbar contra la silba Salvar a las salidas de caídas en la vida Como viudas asesinas, la naranja más ácida El loco más suicida del local de las mafizas Te noto indecisa, niña, aunque estés sin camisa Despeja bien la mesa y no vuelvas a darte prisa Risa, me dan tus orejas más que alas de compresa Miedo de asaltar la verja, las mentiras van a misa Nunca pate hablar de algo que me alivio y que me sana Me calma la buena música y cuando el deber me llama No soy vago, pero todas las mañanas cago mirando hacia arriba A ver si allí encuentro la calma No derrama, voy en coma, dos botellas y a las damas Negro puro, blanco escama, soy el prota de esta escena De un castillo de arena, de un palacio de papel Un mensaje en la botella, de un buen vino de gel Explosiones en Marbella, ser la guinda en mi pastel Muere una linda doncella, desde un puente sin arnés Colgado de una estrella sin saber lo que voy a hacer Con mi litro de cerveza y con mi perro en el andén Yo pienso que soy un pierre y ni sentir mi parecer En el núcleo de la espera, larga espera de este tren Más duro que cinco pesetas en la cima lo hice ver A mí me duele la cabeza y me doy contra la pared Cabezota y orgulloso, muy metido en mi cartel Motivado y aturdido me hago un porro sin papel La calle da sorpresa, siempre luchas por el diez Poca cosa eres la presa, dentro del agua soy el pet Por doquiera que yo vaya, donde quiera que tú estés En los mares o en la playa enterraremos el estrés No derrama, voy en coma, dos botellas y a la cama Negro, puro, blanco, escama, soy el prota de esta escena No derrama, voy en coma, dos botellas y a la cama Negro, puro, blanco, escama, soy el prota de esta escena A ver, a ver, a quién sabe eso que nunca lo he probado ¿Vale? ¿Eh? O sea, en plan ¿eh o no es? ¿Vale?